Siempre que me empeño Tiemble el universo y se desata un vendaval Si me preguntas si te quiero de verdad Yo me callo en mi silencio ¿Y qué puedo hacer? Es mi forma de ser, soy así, soy lo que ves Mi deseo, no es mejor ni peor, solo es lo que yo quiero Enamorarme de ti cada noche, como si fueras distinta Él solo es, mi manera de amarte Es sentirte bajo mi piel Mi corazón es tan grande, que ya no cabe en un solo latido Mi forma de amarte, que hace que soy un estúpido Hasta mi alma se parte Cuando tus lágrimas llenan vacío Tú eres la única que deja en mí una huella Hoy solo quiero amarte a mi manera Nunca me arrepiento de las cosas que sentí Soy aire y viento, como un sol y que sabe huir Hacia nuevas lunas llenas Tú, la más bella La que espera y aguanta callada mil tormentas A las puertas de este corazón veleta Yo soy el héroe de cada batalla Pero al final solo un pobre canalla Mi manera de amarte Aunque a veces parezca cruel Mi corazón es tan grande Que no se llega de un solo suspiro Mi forma de amarte Ya sé que soy un estúpido Ya sé que soy un estúpido Porque te tengo delante Y no me doy cuenta que te necesito Tú eres la única que deja en mí una huella Hoy solo quiero amarte Mi manera de amarte Aunque a veces parezca cruel Mi corazón es tan grande Que no se llega de un solo suspiro Mi forma de amarte Ya sé que soy un estúpido Ya sé que soy un estúpido Porque te tengo delante Y no me doy cuenta que te necesito Tú eres la única que deja en mí una huella Hoy solo quiero amarte a mi manera Hoy solo quiero amarte a mi manera Ya sé que soy un estúpido CC por Antarctica Films Argentina